Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en TrendySoo, mi nombre es Susana Domínguez y hoy traemos un vídeo en el que vamos a ir de tiendas a Zara y a Prima. Así que, ¡empezamos! Antes de nada, quiero dar la bienvenida a todas las chicas que habéis aparecido aquí en el canal y que os ha gustado mucho el contenido. Me habéis escrito que os habéis suscrito, así que nada, ¡bienvenidas a todas! Empezamos el haul de hoy con un vestido, es este vestido rojo, Palabra de Honor. En el haul de hoy os voy a enseñar varias prendas que he cogido yo de cara más a primavera, a eventos, para ayudaros un poquito con el tema de las rebajas por si queréis haceros con algo. Este vestido rojo es Palabra de Honor, que ahora os lo enseñaré, y me he cogido mi talla habitual, que es la talla M. Esta va a 35,95, yo lo conseguí en primera rebaja por 19,99, pero ahora está a 7,99. ¿Qué pasa? Que ahora es un poco más complicado poder conseguirlo. Online está agotado. El vestido es Midi, los que os voy a enseñar, los tres vestidos son Midi, que os tengo aquí en el alto de la cama. Y deciros que, bueno, este tejido es un poquito más gordito. Pero ahora os hablo un poquito más delante del espejo. Junto con el vestido este os voy a enseñar unos zapatos que he pedido, porque ya sabéis que a mí el calzado de vinilo para el verano me encanta. Entonces, los vi de la colección en Zara, me he cogido mi talla habitual, que es la de A38, es de vinilo con esta lazada, que es durita y lleva sus brillantitos, y el precio son 35,95. Me lo pongo y os lo enseño. Bueno, arrancamos el vídeo de hoy con esta preciosidad de vestido, que lo he conseguido en las rebajas de Zara. Bueno, no era mi idea, de hecho, no tengo ningún evento de cara, ahora primavera, pero es el vestido perfecto para un evento. Escote palabra de honor, ¿vale? No lleva varillas ni lleva ningún tipo de relleno en el escote. Y bueno, queda como un guante. No obstante, deciros que a mí no me queda súper, súper pegado. Luego la falda es recta y me queda bastante bien. He ajustado lo necesario para que no se me caiga el vestido del pecho y luego para que marque cintura, porque como veis, la cintura me la marca. Pero luego la parte de la cadera no me queda súper ajustado. Y yo lo agradezco. Bueno, la cremallera por detrás es una cremallera invisible, lleva abertura, ¿vale? El vestido va forrado, como os he enseñado. Y bueno, de largo, estupendo. Me queda justo por encima del tobillo. Así que este vestido, que ahora si lo conseguís, lo vais a tener muchísimo más barato de lo que yo lo he conseguido. Deciros que lo veo muy, muy bien. Pues eso, boda, algún tipo de evento especial que tengáis este verano. No obstante, el vestido, el tejido es un poquito grueso para el verano. O sea, yo lo veo más para entretiempo, porque abriga. Y ahora vamos a pasar a los zapatos. Bueno, los zapatos venían dentro de la bolsita. Y deciros que es una preciosidad. Yo cuando vi el tacón dije, Susana, no te vas a poder subir al tacón. Pero de eso nada, súper, súper cómodos. Y luego la parte esta del lazo, de verdad, divino. Como veis, es de pico. Y a mí es que me encanta. O sea, de verdad, vale la pena. Luego esto lo puedes utilizar un montonazo. Quedan súper apretaditos. ¿Por qué os digo eso? Porque la tira no se resbala y el zapato se ajusta muy, muy bien a ti. Lo que es la parte del vinilo. Pero yo no sé luego esto. Cuando haga muchísimo calor, se va a ser súper cómodo. No obstante, ya sabéis que yo utilizo este tipo de calzado. Y yo lo recomiendo. No se resbala nada. O sea, es una segunda piel en mis pies. Bueno, ahora sí. Vamos a pasar a la siguiente prenda. Vamos con el segundo vestido. A mí me llamó muchísimo la atención. Es un color degradado, como podéis ver. Y la parte de arriba es más clara. Y a medida que vas bajando hacia abajo, se convierte en gris negro. Lleva por dentro, todo es de color nude. Y el precio era en 35,95. Me cogí mi talla habitual. Y en primeras rebajas lo conseguí por 19,99. Ahora he visto que está ya a 7,99. Pero igual que el anterior, lo tenéis que conseguir en tienda porque online está agotado. Es un vestido que cuando lo veo así digo, esto me cabrá bien el cuerpo. Porque es súper ajustado. Pero bueno, no sé. Ahora lo vemos. Chicas, vámonos al espejo y vemos cómo queda. Pasamos al siguiente vídeo, chicas. Tengo que deciros que me ha enamorado. O sea, me encanta cómo queda y cómo se ajusta. Y no es nada incómodo. O sea, no queda súper, súper así como muy incómodo. Se transparenta un poco. A ver si hago algún movimiento que se vea ahí. ¿Veis? Se transparenta un poco. Y eso es lo que me echa para atrás. Separación de piernas, a pesar de que va forrado. Como te dé mucho la luz, se ve todo. Así que en caso de querer usarlo, habría que ponerse una combinación de bajo. Bueno, por lo menos yo me lo pondría. Para, no sé, sentirme más segura. A mí no me gusta ir así por la calle. El vestido es así, tipo tubo, como veis. Pero estira muchísimo. Drapeado. Queda genial. Se ajusta perfectamente. Pero bueno, comparado con el otro, que era más o menos así recto. Y la parte esta de aquí, esta queda muchísimo más apretada. Y las varillas del pecho. Tampoco es que sea muy, muy cómodo. Como que comprime muchísimo. Tipo, los brillertos, pues así. Así que, dicho todo esto, chicas. Deciros que a pesar de que me gusta muchísimo cómo hace la figura de la mujer. Porque es que el vestido es una pasada. No sé yo si va mucho con mi estilo. Nada, os enseño. Mirad, también el largo. Que es igual de largo que el rojo. Y poco más que deciros. Que la cremallera lateral la tiene aquí. En este lado es una cremallera invisible. Y que la verdad que el vestido es muy, muy bonito. Jolín, qué indecisión. Es que es precioso, la verdad. Pero es que voy muy incómoda con la transparencia. Tendría que ponerme cosas debajo. Bueno, en fin. No sé. Rincón de pensar, Susana. Pasamos a la siguiente. Y tercer vestido midi. Ahora vamos con uno blanco. Que ya sabéis que yo en verano soy muy de blanco. Y si no lo sabéis porque habéis llegado por plenar al canal. Pues nada, comentaros que a mí en verano el color blanco me flipa. También os comento que de la voz esté todavía un poco tocada. Entonces podéis notar un poquito que hablo raro. Porque todavía no la tengo bien del todo. El vestido es un canalé gordo. ¿Vale? Yo creía que iba a ser más finito. Pero es un canalé gordito. De los tres vestidos es el que por rebajas es el que peor tiene. Porque varía 19,99. Yo lo conseguí por 12,99. Y ahora está a 7,99. Igual que los otros dos vestidos. Igual que los anteriores. El vestido no está disponible online. Hay que conseguirlo en tienda. Y este es el único que no lleva cremallera. Porque es tipo camiseta completamente. Así que lo que menos me convence es que es muy grueso. Pero quiero ponérmelo en el espejo para ver cómo quedan. Vamos a ello. Bueno, chicas. Aquí en vestidos todos van a ser midi. Porque mirad este también por donde me queda. Y cada cual, o sea, cada vez que os enseño un vestido va a ser como más apretado. Este lo iba buscando. Bueno, este en cuestión no. Iba buscando uno blanco que fuera de Canale para el verano. Para ponérmelo con camisa. Con una camisa abierta. O una camisa anudada. Y este me ha gustado mucho. Pero el Canale es un poquito gordo. Entonces aquí en Marac empezamos a sudar ya. Allí en el mes de abril ya hace calor. O sea, empieza a hacer calor. En mayo ya. Imaginaos en el pleno mes de julio no hay quien se ponga este tipo de vestido aquí. No creo que sea un vestido que yo vaya a rentabilizar mucho. Pero el vestido en cuestión es muy bonito. Eso sí, fijaros. Aconsejo poner ropa interior color visón. Me la he dejado así a drene para que veáis que transparenta. Que veáis que tenéis que utilizarla porque si no se ve todo. El vestido se ajusta muchísimo. Lleva también drapeado. Es un vestido un tanto raro. Y un tanto peculiar. Porque lleva como un... En el escote lleva esto que es doble. Pero luego toda esta parte de aquí es drapeada. Pero sin ton ni son se va quedando arrugado. No lleva crema ya ni nada. O sea, estira lo suficiente para ponerlo y para quitarlo. Pero está muy muy bien. Ya os digo que el vestido es súper chulo. Y aquí pues lo empezaríamos a utilizar ya en marzo. Pero es que el color blanco yo todavía en marzo como que no me animo. Y eso que soy morenita, ¿eh? Pero no sé. Como que todavía no han cambiado ahora. En fin. Que creo que este va de vuelta. Os voy a enseñar ahora un dos piezas que me he cogido porque estaba deseando tenerlo. Y es este de aquí. El dos piezas va con unas bermudas que son larguitas. No son muy cortas que me he cogido mi talla habitual. La talla M. El tejido me flipa. Están súper bien. Es un tejido que no es muy... Bueno, es normalito. Este lo puedes utilizar tanto en primavera como en verano. Varía 25,95. Yo en primera rebaja las conseguí por 17,95. Y ahora mismo están a 12,95. La parte de arriba es un chalequito. Que yo del chalequito me he cogido una talla menos. Me he cogido la talla S. Porque mi idea es ponérmelo abotonado y no llevar nada debajo. Que también te lo puedes poner con una camiseta y dejarlo abierto. O con un top de tirantes. Ya como tú veas. El chalequito también estaba a 25,95 su precio original. En primera rebaja lo pusieron a 15,95. Que es cuando yo la conseguí. Y ahora mismo está a 9,99. Pero igual que todo lo demás es un muelo. Pues suerte conseguirlo en tienda. De este conjuntito o similar tenéis más colores. Yo iba buscando otro pero al no haber disponibilidad de talla. Me cogí en este color que no está nada mal. Así que vamos a ver cómo queda. Os enseño ahora el siguiente conjunto. Bueno, conjunto. El siguiente conjunto no. La siguiente prenda que es un conjunto. Yo lo iba buscando en otro color. Sinceramente. A mí me flipaba el color rosa. Ya de cara a la primavera. También lo había en verde, kaki. Pero ahí me flipaba el color rosa. ¿Qué pasa? Que ya sabes que en rebajas. O estás ahí o se te van las prendas. Entonces se me fueron. Pero estaba en color gris el conjuntito. Y además había mi talla. De la parte de abajo llevo la talla M que me va perfecta. O sea, y encima es que la bermuda tiene el largo ideal. Sé que lo voy a utilizar muchísimo ahora en verano. Y el chalequito me cogía una talla S para que me quedara pegado. No quería que me quedara súper oversize. Así, de esta manera en verano sin nada de bajo lo puedo llevar perfectamente. Entonces no quería que me quedara por aquí. Uy, la tapetita. Que me quedara por aquí muy holgado. Pues para que no se me abriera, se me abriera el sujetador, etcétera, etcétera. Entonces en cuanto a talla de pantalón es vuestra talla habitual. Y de arriba una talla menos de la que soláis utilizar si lo queréis utilizar como yo. Así, sin nada de bajo. Si vuestra idea es utilizarlo con una camisa o utilizarlo tanto en invierno como en verano. Pues cogeros vuestra talla normal, vuestra talla habitual. El conjuntito es una preciosidad. Este se queda así o así. O sea, estoy encantada. Lo veo súper elegante. Sirve para todo. O sea, esto te lo puedes poner lo mismo con unos taconazos que con un calzado más cómodo para el día a día. Para ir, pues yo qué sé, a trabajar, a tomar un cafelillo. Lo que os apetezca. Y al ser un dos piezas le damos pues doble uso. Lo podemos utilizar junto o por separado. Así que esta es una compra buena. Y la aconsejo. Y ahora os voy a enseñar un conjunto por separado, ¿vale? Esto no es un conjunto en sí como el gris. Esto es un pantalón, que es un pantalón pareo de Zara, que lo tenéis en dos colores, porque lo hay en color arena y en color kaki. Yo quería el color arena, pero voló. Y entonces, pues bueno, ya no pude hacerme con él. Me cogí el kaki para ver cómo quedaba, que os lo voy a enseñar ahora. Es tipo pareo porque va así por delante, que... Con un... Bueno, como si fuera un pareo, simulando al pareo. Piernas anchas, va con lino. Yo de este me he cogido mi talla habitual, que es la talla M. Y lleva la cremallera lateral. El precio original del pantalón eran 25,95. Yo en primera rebaja lo conseguí por 19,99. Y ahora está a 15,95, si mal no recuerdo. No obstante, pues el pantaloncito, no sé si me va a quedar bien. Lo veo demasiado ancha la pierna. Pero bueno, esto hasta que no te lo pruebas y ves la caída que tiene, no sabes qué tal. Junto con este pantalón os voy a enseñar este top, que valía 17,99. Yo lo cogí en primera rebaja por 9,99 y ahora está a 5,99. Es un top básico para utilizarlo en verano. Es hiper corto. O sea, parece como un sostén. Y lo tenemos en dos colores, ¿vale? También lo hay en otro color más llamativo, más de cara al verano. Lleva por toda la parte de dentro. Goma para que se te quede pegado al cuerpo y no se te resbale. Y la verdad que está bastante bien. Cremallera lateral y ahora os lo enseñaré bien. Así que, chicas, vemos qué tal queda. Os vuelvo a enseñar otro conjunto. En esta ocasión el conjunto es completamente por separado. Lo que pasa es que yo he pensado. Vamos a hacer también un vídeo en el que pueda enseñar cositas a las chicas que les pueda inspirar si tienen algún evento de primavera. Ya sabéis que podemos ir a cualquier evento en primavera con pantalón. No siempre tenemos que utilizar vestido. Entonces, vi este pantalón súper original. Que, bueno, os voy a ser franca. Al principio decía, madre mía, ¿cómo quedará eso? Ese invento. Es un pantalón que es tipo pareo. Porque la parte lleva esta pierna. Va cosido y lleva así como un palito al lado. Cogido aquí con un botón automático. Lleva cremallera lateral invisible. Y el pantalón es súper elegante. Es lleva lino. Me va grande. O sea, tendré que haber cogido una talla menos de la mía habitual. Por lo tanto, pues, el pantalón no me lo quedaré. Pero la idea era esta. Este tipo de pantalón con un palabra de honor como el que llevo ahora. Este sí que es de rebajas. Y yo creía que iba a ser más corto. O sea, yo lo cogí y dije, bah, lo voy a coger para hacer el conjunto. Pero no va a quedar fatal. Y sin embargo, creo que queda ideal. Queda súper pegadito. Aquí lleva la cremallerita. Y es súper bonito. Además, lleva en la parte de aquí arriba goma para que se quede bien pegada al cuerpo. Así que, perfecto. La parte de arriba me encanta. Yo creo que me la quedo porque siempre algún provecho lo puedo sacar en verano. Pero los pantalones me van grandes. Y además, ya sabéis que el lino luego, cuando te sientas, te lo usas un poco. Se da de sí y queda hecho un churro. Así que, si me quedara más pegadito, pues, me lo quedaría. Pero en vista de que me va grande y que luego se va a dar de sí un poquito más. Hay que fijar, me va súper grande. Pues, nada. En cuanto a lo otro, voy a devolver. Pasamos a lo siguiente. Acabamos el paseo de Zara con dos camisetas. Estas dos camisetas, deciros que tienen el mismo precio. O sea, valía esta 5,95. Yo la cogí a 2,99 y sigue tal cual, ¿vale? A 2,99. Las rayas son color cremita, color beige y azul marino. Que yo pensé, cuando hice el pedido, que eran negras. Y al recibirlo, he visto que son azul marino. Porque, bueno, no vi que fueran marinos. Vi que ponían rayas. No obstante, me gusta mucho. Y probablemente me la quede si me queda bien. Porque de esta me he cogido la talla S. Y luego, junto con esta, también os enseñaré esta otra. Que, bueno, lo que me flipó fue el color. Ya me encanta también el rojo. Yo en verano, como le pongo súper morenita, me gusta como me queda el rojo. Y esta camiseta también la tenéis a 2,99. Se queda también al mismo precio. No la han rebajado a más. No sé si la llegarán a poner más baratitas. Y de esta, que es una básica, que la puedes utilizar para vestir. O para ponértela con unos leggings. La tenéis en más colores. Así que os enseño bien cómo queda. Bueno, chicas. Ahora vamos con las camisetas. Que os las voy a enseñar las dos seguidas. Es más que nada para que veáis las tallas. ¿Vale? De esta, yo cogí y vi que era como muy oversize. Así que me cogí la talla S. Me cogí una talla más pequeña. No tengáis dudas. Si veis que la camiseta se ve como muy grande. Cogedos una talla menos. Yo quería que no me quedara pegada de cuerpo. Pero que los bracitos no me quedaran enormes. Entonces, he dado con la talla. Al principio, bueno, esta fue un error. Como creía que las rayas eran negras. Pues estaba súper contenta. Porque cuando ha llegado la camiseta he visto que son azules. Susana. Así que, nada. Pues me la quedo. Porque siempre puedo sacar algún provecho. El precio que tiene. La camiseta es muy mola. Pero bueno, no era lo que iba buscando. Y dicho todo esto. Vamos a cambiar. Y nos vamos a poner la roja. Deciros que la roja es brutal. O sea, el color rojo es súper vivo. Va a juego con mis labios. Y me encanta. Quizás tenía que haber cogido una talla menos. Porque luego es muy larga. Y la tienes que meter muchísimo. Pero bueno. Que es lo de menos. La camisa es súper cómoda. Los bracitos son bastante pegaditos. Pero no es que te quede pegada. Y está bastante bien. Así que echad un vistacillo. Porque esta camiseta no hay muchísimos colores. Creo que el rojo vivo ya se ha agotado. Pero hay más colores básicos. Y nos viene genial para el entretiempo y el verano. Así que esta también me la quedo. Y ahora nos vamos a ir de paseo a Primark. Porque tenía ganas de ver la colección de Paula Echeverría. Y había varias prendas a las que le había echado el ojo. No obstante. A muchísimas estaban agotadas. Y bueno. Lo que pude coger. Me lo traje para probármelo aquí en casa con vosotras. Lo primero que iba buscando era un conjunto que había visto. Que era de camisa y pantalón. En color gris y con rayas. Cuando he llegado a casa he visto que la camisa. Que es esta de aquí. Es más como una sobrecamisa. Porque el tejido es bastante grueso. Y no sé. Me da la sensación. Los botones están tapados con solapita. La verdad que está bastante curiosa. La camisa. Me tenía que coger la talla XS. Porque es que era como súper grande. La veía súper oversized. Pero bueno. Ahora cuando van a probar lo vemos bien bien. Y deciros que vale 18 euros. Junto con la camisa el pantalón. Que el pantalón. Pues es que ya tengo ganas de tener unos grises oscuros. Porque los únicos que tengo son grises claritos. Que son los que ya he puesto en el vídeo de hoy. Estos son antiguos. Y bueno. Pues los vi y me gustaron mucho. Me he traído mi talla habitual. Que es la talla M. Y el pantaloncito vale 20 euros. Deciros que el pantaloncito es anchito. Los que me gustan muchísimo. Y lleva su bolsito en los laterales. Pero ahora en el espejo. Os los enseño mejor. Cambiamos de tienda y nos vamos a Lefty's. Porque tenía ganas de visitar parte de la colección de Paula Echeverría. Y hay muchas cosas que han volado. Así que. Una de las cosas que quería probarme era este conjunto gris. Que son dos piezas. Y yo a simple vista. Lo primero que os digo es que el conjunto en sí no me convence. O sea. La camisa yo me la he puesto por dentro. Pero. Súper larga. Bueno. Ya. Por no decir que me tengo que la talla XS. Porque es que era tremendamente grande. Así que. La parte de arriba eso. Aunque es muy bonita. Si es vuestro estilo. Vuestro rollo. Genial. Pero. Yo creo que no es mi estilo para nada. Tampoco lo veo como. Todo junto. Lo veo como muy. No sé. Muy gris oscuro. Y no me va. Entonces. La parte de arriba la devolveré. Pero la parte de abajo. El pantalón me flipa. Del pantalón me he cogido la talla M. Pero no sé si probarme la talla S. Y cogerme la talla menos. Porque me va un pelín grande. Pantalón de pinzas. Con bolsillos laterales. Y queda un poquito largo. Que le tendría que arreglar el bajo. Pero me gusta muchísimo. Así que probablemente el pantalón. Me acerque por el centro comercial. Para cambiarlo de talla. Ya os contaré. Pero que el conjunto en sí. Dos piezas. Nada de nada. La parte de arriba devuelta y nada de abajo. Cambio de talla. Y acabamos el vídeo de hoy. Con una rebeca. Que fue por lo que fui. A primar. A ver la colección. Que es esta rebequita de aquí. De rayas. Es preciosa. El tejido. Es gruesito. O sea que te la puedes poner. Porque es que no te va a dar frío. Y es una monería. Los botones dorados. La podéis conseguir por 21 euros. Y yo me he cogido la talla M. Ay. Ojalá me quede bien. Porque a mí me encanta. Así que vamos a ver qué tal queda. Lo siguiente y último que os enseño. Es esta rebequita. Que también es de la colección. De Pablo Echevarría por Primark. La he conjuntado con falda negra. Y salones negros. Y deciros que. Vamos a ver. Voy a hablar claramente. La rebeca me encanta. De talla va bien. Vale. Pediros vuestra talla habitual. Es gordita. No es finita. Y se puede utilizar tanto en invierno. Como en primavera. Pero a mí. Esto de que por aquí arriba sea más largo. Y por aquí abajo sea más largo. Yo no sé si es que es una tara. De esta en concreto. O es que todos los modelos son iguales. Entonces como tengo que ir al centro comercial. Para cambiar los pantalones grises. Por una talla menos. Me llevaré también la rebeca. Y ojearé las pocas que quedaban. Porque es que quedaban súper pocas. No sé si lo voy a conseguir. Así que nada. No sé. ¿Alguna de vosotras tiene esta rebeca? ¿Le pasa lo mismo? Es que ya me he quedado en duda. En fin. Que si conseguís haceros con la rebeca. Yo para mí que es súper elegante. Y es una buena recomendación. Bueno chicas. Hemos acabado el haul de hoy. Y ahora toca pensar bien bien. Si me lo quedo o lo devuelvo. Porque hay cosas que no me quedan bien. Y tengo que ir a cambiar talla. Y hay otras que realmente. Pues es que no me gusta como me quedo. Así que esa pues la devolveré. No obstante las rebajas ya sabéis. Que hay que aprovecharlas. E intentar encontrar algo que realmente merezca la pena. Y yo en estas rebajas. Lo que sí que sé que me quedo. Es el conjunto de bermudas y chaleco. Porque tenía muchísimas ganas. De tener ese tipo de conjunto en el armario. Y por fin es mío. Así que nada. Si habéis venido por primera vez al canal. Pues suscribiros y quedaros por aquí. Que vamos a tener vídeos súper guays. Y lo vais a pasar muy bien. Darle like al vídeo. Y dejar vuestra suscripción. Si me ayudáis a compartir el vídeo. Para que llegue a más gente. Yo os lo agradezco de corazón. Porque así pues el canal va creciendo poquito a poco. Que nada chicas. Que me digáis cuál es vuestra prenda favorita. Cuál es la que más utilizaríais. Y cuál es la que creéis. Que no la vais a usar. Y que la descartaríais del tirón. Yo desde aquí. Pues nada. Deciros que tenéis mi vintage. Que voy subiendo cositas. Que sé que muchas me las estáis comprando vosotras mismas. Y que nada. Que en Instagram tenéis mi día a día. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo. A ver si ya estoy mejor de labor. Os mando un besazo. Y con nuestro lema. Vive la moda siempre. A tu manera. Adiós. Adiós.